saludos bienvenidos a su canal de noticias rd suscríbete activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado por las mejores noticias de república dominicana y el mundo el tribunal colegiado de san cristóbal condenó 20 años de prisión ahora por el asunto de la madre de sus antiguas parejas en un hecho perpetrado en marzo del 2021 en el sector la papilla provincia informe ministerio público el tribunal dictó la sentencia contra jennifer de león por el asesinato de ides pagó 300 mil pesos por el mes el ministerio público explicó en un comunicado que mostró alex y luciano montilla y a juan antonia quien cumple sentencia de 30 años y 5 años respectivamente por su participación en el hecho según un comunicado el misterio público el top para la asesinato y mató entre enero y febrero de 2021 realizó una llamada vía whatsapp mientras estaba en eeuu a mi arias a quien reveló que quería matar a su ex suegra para hacer daño a su ex padre cuando ronzález valdés por haber separado de ella se obtiene en la residencia estadounidense que consiguió a través de la mujer los hechos ocurrieron el 29 de marzo del año 2021 cuando luciana montilla a bordo de una motocicleta marca suzuki de color 0 y más en el sector lavapié san cristóbal y mulan que le llevaba un envío lo que aprovechó para disparar a causarle la muerte qué opina usted sobre ésta sin comentario porque su opinión cuenta suscríbete activa la campanita de notificaciones